Bueno, uno es un convenio marco que en realidad no solo suma el área de salud, sino también suma muchas áreas diferentes, sistemas, la parte de fisioterapia. Es importante poder trabajar de manera conjunta eso. Hoy estamos ahorita firmando con Nopal y es importante poder trabajar estos aspectos también de manera importante con toda la población, con toda la sociedad civil y de manera conjunta. Efectivamente, lo más importante van a aportar a la calidad, a la salud de todos los colquepiroeños. Puedan sumarse, los recursos del municipio son limitativos y con esto vamos a poder trabajar de alguna manera de atender también las necesidades que tiene la población. Efectivamente, es importante poder trabajar de manera con la parte superior, la parte en distintas áreas, no solo como decía salud, sino también en otras áreas, como podemos hablar en sistemas, poder trabajar en la área de medir el grado de satisfacción también que se tiene en las ciudades atencionales. Esto nos va a permitir mejorar como municipio y mejorar la atención en diferentes unidades. Las alianzas estratégicas son bastante importantes en nuestro medio para poder desarrollar diferentes tipos de actividades. Yo siempre digo, solos podemos hacer las cosas, pero juntos podemos hacerlas mucho mejor y llegar mucho más a la población con la cual cada una de nuestras instituciones desarrolla el trabajo cotidiano. Y lo que se quiere con estas alianzas estratégicas es aportar al desarrollo de nuestra región, al desarrollo de nuestro municipio y por ende, al tener desarrollo en el municipio de Procapío, vamos a mejorar la calidad y calidad de vida de nuestra gente y de nuestra población. Yo agradecerle a nuestro alcalde, aquí al ingeniero del norte, por este convenio que vamos a firmar y esperemos que sean muchos más y tengamos mucha más actividad que podamos poder realizar de forma conjunta. Y el apoyo también que vamos a brindar a través del convenio que está previsto es parte de ese apoyo que queremos socializar y también que queremos recibir con esa apertura que ha habido desde el inicio, la cual es parte de todos los procesos que tenemos que manejar en nuestro país, un trabajo conjunto, un acomodado. Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirua Gestión Ingeniero Nelson Gallinate